Música Eres mi alma, eres mi cielo, eres mi vida, mi amor te quiero Sin ti mi vida no tendría sueño, ven dame un beso que tanto quiero Música Yo quiero sentirte, yo quiero decirte, mi amor te quiero más, te amo de verdad Yo quiero sentirte, yo quiero decirte, mi vida, mi amor, alegra mi corazón Todo me gusta de ti Música Cielo azul con tus lindos ojos Media luna, es tu linda boca, como ola, es tu lindo cuerpo Todo me gusta de ti Cielo azul con tus lindos ojos Media luna, es tu linda boca, como ola, es tu lindo cuerpo Todo me gusta de ti Cumbia, cumbia Para los amigos de la pista Molinito Uy Allá por la 3030 Eres mi alma, eres mi cielo, eres mi vida, mi amor te quiero Sin ti mi vida, no tendría sueño Ven, ven, dame un beso Ven, dame un beso Que tanto quiero Yo quiero sentirte, yo quiero decirte, mi amor te quiero más, te amo de verdad Yo quiero sentirte, yo quiero sentirte, mi vida, mi amor, alegra mi corazón Todo me gusta de ti Cielo azul con tus lindos ojos Media luna, es tu linda boca, como ola, es tu lindo cuerpo Todo me gusta de ti Cielo azul con tus lindos ojos Media luna, es tu linda boca, como ola, es tu lindo cuerpo Todo me gusta de ti Licenciado Jorge Barabas